Bueno, y la historia sigue concatenándose, porque hablábamos con Marcela Citerio de los buscas de esa novela, donde, bueno, finalmente terminan juntos en la vida real, hasta el día de hoy, Nancy Dupla y Pablo Echarri. Pero claro, ella venía en una relación con Matías Martín, de la cual resulta embarazada, nace Luca Martín. Bueno, todo aquel tiempo fue muy fuerte porque ella termina su relación embarazada con Matías y, bueno, comienza una relación con Pablo Echarri. Muchos años después, ayer, fue justamente Nancy Dupla al programa de Matías Martín, a Urbana, al streaming y a la radio. Y pasaba esto, mirá. De golpe estamos todos acá y es un re momento muy especial y muy lindo para mí de poder decir que está invitada Nancy Dupla. ¡Bravo! Ay, los dos nos ponemos vergüenza, ¿viste? ¡Oh, pará, me saco el limón también! ¡Ay, qué tonto! Y además está tu hijo, está uno de tus tres hijos. Lo tenemos en común, digamos, con todas las personas. Ahora lo sumamos, ahora lo sumamos a la charla, pero desde que me lo proponen y me lo dicen, dije, no, me parece bueno y con Luca, ahora que Luca está en la tele y demás. Y yo me desperté a la mañana y dije... Ay, ¿para qué? ¿Para qué le vamos a dar de comer? No, pero ese, trasciende eso, me parece. Por los años, por los recorridos, por lo que se aprendió y por lo que tenemos en común. Claro, Luca tiene 23. 23. ¿No? Para el que no sabe. O hace mucho. Sí, hace un montón y fue hermoso en su momento y después la vida y las cosas. Absoluto, sí. Y bueno, y acá estamos con la tranquilidad de poder hablar de lo que sea. Sí, aparte... En este lugar que para mí también es importante porque nació con Luca. Creo que la primera nota de Basta fuiste vos. Ah, mirá. O la segunda o algo así. Bueno, sí, sí. Saliste al aire el programa uno cuando no se escuchaba nadie, todavía no era conocido. Y últimamente hablamos de juntarnos a hablar porque han pasado cosas y Luca, etcétera. Y no lo hicimos. No, no. Entonces como que había una charla postergada más personal. ¿Quieren hacerlo ahora? No, no. Y además permítame la digresión, ¿no? Permítame la digresión. Tuvo que separarse él de Natalia Graciano. Sí. Para llevar a Nancy Duplano. ¿Vos decís que Natalia era celosa? Y sí, chico. No la llevó mientras estuvo todos estos años en pareja. 23. Igual es raro. Todos los años estuvo con Natalia Graciano en pareja y no la invitó a Nancy Duplano. No, pero eso no quiere decir que no se hayan visto el cuidado. Dijo que estuviese en el primer programa de Bastardo Todo. Tenía en relación igual. Me parece que, bueno, es una... ¿Y el Charly estaba celoso en su momento también? No sé. No, se ve que no. No, se ve que no. La relación de ellos duró muy poco tiempo. Se separó de Natalia Graciano y ahora van a cibular. Por favor. Pero pará, la relación de ellos duró muy poco tiempo. Ella quedó embarazada enseguida. No fue algo, viste, que estuviera mil años juntos. Bueno, y se dieron las circunstancias así. Te digo porque yo fui bastante testigo de la situación. Yo estoy tan cibada. Nancy es testigo de todo. No, no, porque en aquella época yo iba prácticamente todos los días a Estudios Pampa a hacer notas. Salían todas las telenovelas de ahí. Hacía backtives para TV, guía, notas para pronto, para impacto. Entonces los veía. ¿Qué edad tenés? 100 años. 51. No más trabaja. Es un montón, es un montón. Pero mirá, divina, nunca taxi. Para... Sí, aquí. Ahí va. Sí, por favor. Nancy, es viernes, es tu día, Nancy. Y aquí no me dieron vestido hoy, ¿eh? Hoy me tocó nada más que el saldo. Abajo está de nuda. Abajo está de nuda. Por diá, por diá. La callita. Y hay que tener cuidado, viste, porque es así. Hoy no me tocó, no me tocó más que esto. No, lo que le quería contar es esto. Sí, contá, seriamente. Lo que quería contar seriamente es esto. Yo los veía porque, de verdad, veía a Nancy llegar a maquillaje en ese momento. Y él venía y la trataba con una ternura, ella estando embarazada. Hola, mi hermosa, divina, preciosa. ¿Estás hablando de Matías? No, no, de Pablo. Ah, de Pablo. ¡Ah, de Pablo! ¡Ah, de Pablo! ¡Mira, Matías! Estaban juntos. Por eso te digo que la relación con Matías, yo creo que para ese entonces ya estaba resquebrada. Yo lo que vi es ese cariño con el que se trataban todos los días. Claro, quizás no se enteró todo, el periodismo se enteró con un poco de delay, pero ella queda embarazada y ellos prácticamente a pocos meses de ella saber que estaba embarazada ya se separan, evidentemente, una relación que habrá sido intensamente ese amor, pero que después no se duró como pareja. Lo que sí me acuerdo, cortito esto quería decir, lo que sí me acuerdo es que eso fue un escándalo porque yo me acuerdo haber estado ahí presente y ahí estuve presente yo en un partido de fútbol que se había hecho en Beneficio, no me acuerdo en qué cancha, donde en el equipo estaban Matías y estaba Pablo Echarris, ya Pablo, novio de Nancy, oficial, y creo que incluso ya había nacido el hijo que tenían en común con Matías Martín y ahí se agarraron en el vestuario. Es que los persiguieron mucho tiempo a ellos para encontrar la relación. Esa anécdota fue como una anécdota que se contó, nunca aparecieron imágenes ni nada, pero sí se superó lo que pasó. No, fue muy doloroso porque aparte, bueno, obviamente, evidentemente, cuando la gente se enamora y bueno, se enamora, no, me quedo pensando en Nancy, que dijo, ¿para qué les vamos a dar que hablar? Y ahora nos dieron que hablar. Pero ¿sabes qué es lo lindo de todo esto? Yo creo que esto se puede dar, que además no es que se da ahora y que estuvieron 23 años sin hablarse, que tuvieron después una relación espectacular. Son familia. Exacto. Y que hoy deciden, ya siendo gente ya muy grande y habiendo pasado todo tipo de tormentas. Y habiéndose separado de Natalia Graciano. Y habiéndose separado, según Lucich, de Natalia Graciano, tener esta posibilidad de que ellos demuestren que son una familia normal, con todas las diferencias que tienen todas las familias normales. Que Natalia y Nancy trabajen juntas, Oreiro, y el único registro que hay de Natalia Oreiro y Nancy Dupla es lo que tenemos acá en socios cuando va Natalia Oreiro y le da un beso a Nancy Dupla, relación que tienen muy buena relación ellos, pero bueno, nunca han trabajado los tres. Pero no coincidieron en esta relación, digamos, ya había terminado hace mucho tiempo con Natalia cuando empieza Pablo con Nancy. No tiene que ver con esta historia que estamos viendo de los Martins. Y yo sí me acuerdo en la presentación de los Buscas, que fue el debut en ese momento de Sebastián Estebanés como actor, estábamos haciendo notas ahí, y ahí Nancy cuenta que estaba embarazada, estaba en ese momento de tres meses, y que, bueno, Estebanés lo que le dijo es, dale, sigamos para adelante. Tenemos para adelante, te embarazamos acá también. Te embarazamos la novela, por eso tienen relación muy rápida. Corten, corten. Bueno, escúchame.